¿Qué tal amigos de Juegos Sujetes y Coleccionables? Pues nuevamente aquí saludándolos Omar Alfruzzi Carrasco y con mucho gusto darles a ustedes la más cordial de las bienvenidas a este programa muy especial ¿Por qué? Porque tengo una entrevista por partida triple que está fenomenal Si eres fan de Star Wars básicamente, entre otras cositas que vamos a platicar más adelante pues vamos a tener una reunión puesto que más deliciosa de lo que puedan imaginar y bueno pues permítanme presentarles muy rápidamente a nuestros invitados y acompáñense en esta ocasión y bueno pues las damas primero vamos a empezar Josefina Galvez ¿Cómo estás? Hola muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí en Unboxing realmente me fascinó mucho la convención y muy feliz de compartir con todos ustedes lo poco que podemos saber aquí Maravilloso y bueno no puede estar Josefina si no está también Luis Luis ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto pues mira muy contento de estar aquí en Unboxing pues creo que es un momento adecuado como para poder compartir un poco el conocimiento que tenemos con la gente bueno que le gusta mucho la cosa vintage, los juguetes vintage y con la gente nueva bueno para poder compartirlo y que apretan cosas nuevas Así es y yo creo que esto es algo de lo que nos va generando como mucho interés en venir a la convención y te vamos a platicar un poquito acerca más de la convención Cristian Gamma ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí y de formar parte del primer Unboxing creo que es una expo que hace diferencia con otras, feliz de estar aquí Muy bien y bueno pues nada más para acá Carlos ¿Cómo estás? Andaba yo acá, andaba yo este, se me andaba yendo otra vez, te pedo Carlos Aguilera ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú qué me cuentas? Muy contento la verdad porque fíjate que hace mucho tiempo que yo creo que los que estamos aquí presentes ahorita en frente a la cámara pues hemos sido fanáticos básicamente de una cosa, entre muchas más insisto pero lo principal y lo primordial se llama Star Wars y creo que es lo que revolucionó y siempre lo hemos dicho hay un antes y un después de Star Wars, todos lo sabemos y hay un antes y un después de Star Wars en el coleccionismo, no solo porque, porque provocó que todos nos volviéramos coleccionistas de alguna forma lo sigue haciendo ¿no? Entonces pues hoy se generó un evento que por primera vez siento que en México está realmente enfocado única y exclusivamente a los que somos coleccionistas Correcto, perfectamente lo has descrito y de verdad y creo que he visto a muchísima gente fascinada con todo lo que ha encontrado en esta gran colección, convención de todos los juguetes Creo que aquí lo interesante es bueno que la convención también marca un parte de aguas ¿no? porque anteriormente habían convenciones donde mezclabas pues un poco los juguetes, un poco lo que eran los cómics los pues bueno anime, otras líneas pero bueno creo que hasta ahorita no se ve hecho una exclusivamente para juguetes ¿no? Entonces creo que en esta parte han tenido una buena idea la verdad y bueno para que mucha gente, bueno todos los coleccionistas en sí de juguetes o gente que le gusta la parte del juguete entren obviamente estamos también hablando de que la convención no solamente es tema de ventas sino es tema de conferencias porque finalmente se ha podido tratar distintos temas con distinta gente experta en cada materia y bueno y también se ha tenido una exhibición que es la donde estamos ahorita parados justamente que es lo que pues creo que ha podido compartirse un poco lo que cada coleccionista colecciona con las demás personas ¿no? que además yo creo que aquí en México si nos hacía falta un foro ya especializado para nosotros ¿no? la verdad es que sí, tenemos una cultura nueva de coleccionismo pero creo que lo estamos haciendo de una manera despacito con mucho esfuerzo pero ahí vamos y cada vez más gente se acerca y cada vez más gente se interesa y lo ves ¿no? lo ves desde que la gente llega y ve las cosas y se acuerda de cuando eran niños es algo bien padre ¿no? creo que es algo que compartirlo con la gente y con los colegas coleccionistas es inigualable además se reunieron muchos coleccionistas y creo que pues digo ustedes tienen la gran fortuna de ir a muchos eventos tanto nacionales como internacionales pero pues que se pudieran reunir aquí así a gusto como lo hacen en otros lugares en México estuvo a todo dar ¿no? sí y eso bueno eso es padrísimo pero lo más importante es que es una variedad de todos los juguetes que había no es solamente una convención enfocada por ejemplo a Star Wars o a Amos del Universo le da la oportunidad a todas las personas de ver una variedad del juguete que se hacía en los años 80, 70 además eso es bien importante, decidimos estar aquí en el museo por varias razones pues aquí los presentes se han dado a la tarea de compartir con nosotros algunas de sus piezas digo es imposible que traigan sus colecciones completas, eso está totalmente fuera de la realidad pero compartieron piezas muy interesantes, algunas piezas que yo creo que no solo tienen sino un lugar especial sino además algo como de historia, de dónde vinieron, cómo llegaron y creo que cada uno de ustedes tuvo a bien, en general todos los que expusieron aquí en el museo tuvo a bien decir llevo esto en específico ¿por qué? porque representa esto no solo para mí sino para la historia del juguete en México y eso es algo que destacó y yo siento que fue muy bueno por parte del evento ahora, ¿qué sería lo que le falta a México en este momento para que podamos dar ese saltito que nos puede hacer falta y llegar al nivel de las convenciones internacionales que bueno pues ustedes saben son espectaculares ¿qué faltaría? pues de mi muy particular punto de vista yo creo que esto es algo muy similar a lo que se hace en Estados Unidos realmente y pues yo no dudo que esto realmente ya esté al nivel de las convenciones de Estados Unidos y en muy poco tiempo vamos a ver ese éxito aquí también yo creo, bueno complementando un poco aquí lo importante es que pues normalmente una convención que debe tener debe tener obviamente su área de venta como comentábamos, su área de temática que en este caso pues amplía muchos temas se podría decir bueno que es como una no sé si hablar bueno como no hay cosa similar a estando en el mundo la Comic Con se maneja con temas de puros cómics no ha habido todavía una convención de puros juguetes en el mundo creo que este es el primer paso lo bonito es que tiene área de venta área de conferencias que es lo que estamos viendo área de exhibición área de artistas donde te firman obviamente donde hay área de actores entonces creo que combinando todos esos puntos son lo que le está dando ese plus a esta convención y creo que le está igualando a una convención americana y bueno con la innovación de que este es de puros juguetes y no ha habido todavía ninguna convención en el mundo de puros juguetes la verdad yo creo que ese es el saltito que estamos dando aquí en México con eventos de esta talla que además se esfuerzan precisamente en traer buenos invitados pero yo creo que no solo buenos invitados sino también invitados relacionados con la cuestión del coleccionismo no escultores, dibujantes, creadores y eso estuvo tremendo definitivamente la gente en México tenías que salir a otro lugar si querías conocer de repente a ciertas personalidades y el hecho de que la convención la unboxing los haya traído para que la gente pueda estar con ellos que les sirven un autógrafo que puedan platicar a lo mejor un minutito es algo espectacular porque hace que la gente se vaya con la ilusión de conocer a más gente y de profundizar un poquito en el tema así es y no solo esa parte sino también el que mucha gente joven se ha acercado ahora a preguntar acerca en el museo específicamente he visto muchos niños preguntando acerca de la historia de las figuras Sí, bueno es muy llamativo porque son figuras totalmente distintas a lo que hay hoy en día y bueno están encontrando que bueno en la antigüedad pero hace unos años sus padres jugaban con otro tipo de juguetes tan diferentes a los que ellos tienen pero que realmente son muy atractivos entonces tienen aquí en el museo la oportunidad de ver lo que es los juguetes nuevos y lo que es el juguete antiguo y pueden pueden comparar y ver que son hermosos los dos Oigan yo sé que pocas cosas en el sentido del coleccionismo a lo mejor hay pocas cosas que a lo mejor todavía les llegan a impresionar dado que ustedes han tenido la gran oportunidad de ver muchas cosas a nivel mundial y de tener algunas cuantas cositas también que son impresionantes pero hoy venden en el museo algo que digas ¡Ah caray! Esto está interesante está raro y a lo mejor no lo colecciono pero sí me mueve el tapete ¿hay algo en el museo que ustedes digan ¡Uara! esa pieza está tremenda Claro mira a mí particularmente me llamó mucho la atención ver tantas piezas juntas en tan buenas condiciones de verdad colecciones completas que yo a través de los más de 20 años que tengo coleccionando y que he ido a distintos mercados tianguis y todo aquí en la Ciudad de México pues no había tenido la oportunidad de ver muchísimos de los ejemplares que aquí puedo ver entonces a mí me encantó me fascinó ver esa calidad de productos de figuras y tanta variedad ¿Hubo algo que dijeras hay en la torre esto de dónde salió? Sí una de las cosas que bueno me ha llamado la atención como cada coleccionista que ha estado compartiendo su colección aquí tiene pues colección algo específico pues hay cosas que me han gustado mucho por ejemplo hay una colección de megos aquí pues antiguos que la verdad o sea realmente también a mí me tocaron una época los megos y dije bueno si no coleccionara Star Wars me gustaría también coleccionar megos entonces creo que eso me ha llamado mucho la atención porque está muy bonito por la complejidad y completismo que tiene esa colección finalmente está muy padre la verdad además creo que luce bastante son colecciones que llaman mucho la atención algo del museo que tú digas wow esto está raro hay varias cosas hay un Yagua por ahí hay un Yoda perdón por ahí que creo que todos lo hemos visto y hemos dicho bueno en otra vida a lo mejor podemos tener una oportunidad si definitivamente si dices bueno al menos ya lo volví a ver otra vez ya puedo decir que alguna vez lo vi pero es lo bonito de venir aquí que la gente de repente poder comunicarle a la gente que esas cosas tan raras tan especiales están accesibles para todos a través del museo que la gente los ve los disfruta y sabes que me gusta mucho que veo a las familias completas venirse para acá la mamá el papá los niños todo el mundo disfruta los juguetes y los ven como algo muy entrañable además a través de los padres ahora los hijos están empezando a disfrutar esto también y creo que no sé si coincidas conmigo pero hay un renacer del coleccionismo en México creo que sí realmente con los medios y que se empiezan a mostrar este tipo de cosas de todo lo que había anteriormente los coleccionistas nuevos empiezan a voltear a lo que se conseguía en el pasado y esa es una nueva generación que viene empujando y viene queriendo eso es como alguien que actualmente quiere una pintura que no le tocó en su tiempo y es lo mismo con el juguete ven lo bonitos que son y los buscan viendo esto y fíjate que es cierto coincido contigo hay una hay una gran afinidad en las familias hoy en día por coleccionar hemos tenido la fortuna de conocer familias completas que son coleccionistas yo en lo personal en lo particular creo que el hecho de que el hecho de que podamos tener este tipo de eventos nos ayuda a difundir el coleccionismo pues como una práctica efectivamente no es una práctica barata es un bonito vicio pero es un como dice Ricardo Méndez es un vicio bonito y que realmente pues fuera de la de la de la analogía es algo sano y es algo que une a la gente une a las familias y nos hace sentir pues felices compartiendo esto ¿no? claro porque la verdad si es padrísimo ver como tus hijos disfrutan y valoran ahora los juguetes que tú puedes tener yo creo que en algunas ocasiones ha pasado que los papás les dan a sus hijos a jugar sus juguetes ¿no? y ahora yo creo que si no hijo ya mejor regresamelo porque estos son de colección ¿no? seguro ha pasado en más de una ocasión ¿no? pero además tus hijos también empiezan a entender que es un artículo coleccionable y que bueno lo puede ver a lo mejor lo puede tocar pero lo trata con un cierto cuidado ¿no? así es mira básicamente en el caso nuestro bueno la fortuna que tengo es que mi esposa también colecciona es la parte buena que tengo son la pareja ideal son la pareja soñada entonces bueno curiosamente bueno la suerte es que al coleccionar ambos pues también el niño ha crecido en un ambiente de coleccionista bueno esa es la parte de suerte ¿no? entonces el niño ha entendido desde pequeño colección que es bueno la colección nuestra pues más las cosas que son para jugar muchas veces algunos amigos me decían oye y el niño no tiene el ansia agarrar y abrir los muñecos que tienen ustedes cerrados porque pues los tienen cerrados ¿sabe cuánto tiempo? yo digo mira la verdad es que un poco es también tener un poco entender la forma de pensar de los niños para que esté tranquilo le buscamos figuras vintage de repente no en un bonito estado sino usadas pues las lavamos bien y se las vimos desde que estaba pequeño entonces él ya entendió cómo jugar con esto obviamente y cómo cuidar sus coleccionables bueno sus juguetes que después se volvieron sus coleccionables por eso él entiende ah bueno esta es la línea de Star Wars esta es la línea de Batman esta es la línea del Hombre Araña y bueno los conoce y bueno creo que de ahí le ha nacido también el tema de que ve las series ve las caricaturas ve las películas y dice bueno ahora quiero esta línea me gustaría juntar mamá dice Batman ¿no? por ejemplo o entender por ejemplo ahora que estuvieron los autores de aquí bueno los escultores me dice oye mira papá está la señora esta que hizo las figuras de Batman animado a ver que me firme la del Batman del futuro me dice bueno y buscamos en matar justamente que lo firmó tuvimos suerte tenerla aquí pues tener una escultora de esa calidad para que firmara un juguete no nuestro ni siquiera sino para él entonces es la parte padre ¿no? que él ya entiende el tema del coleccionismo y creo que bueno hay muchas familias en que de repente solamente una línea lo coleccionas el papá de repente nada más o de repente la mamá no lo sé pero los hijos van a estar guiados bueno por el papá que va a ser bueno como que su maestro para llegarlos en el campo del coleccionismo creo que también te puede contar un poco Carlos que tiene hijos también de hecho Carlos bueno pues el hecho de traer a tus hijos al vicio al sano vicio pues también debe tener sus bemoles ¿no? en algunas ocasiones es mi padre yo tengo niñas yo tengo dos niñas y lo que hago para que les guste y también para que disfruten los juguetes hay una parte de la colección viejita de cuando yo era niño que les presto para que ellas jueguen también y se identifican también y lo disfruten y de una u otra forma también lo vayan preservando a su manera y lo vayan también comunicando de que de que forma jugaba su papá cuando era niño ahora juegan de una forma muy distinta pero al jugar y son juguetes de niño imagínate entonces al jugar con ellos se vuelven como que más afines a todo el tema y le agarran un gusto muy especial y además creo que los niños la familia los sobrinos los primos los amigos empiezan a desarrollar también como por osmosis de alguna forma rara el interés por coleccionar creo que también contagiamos a la gente que está cerca de nosotros de múltiples maneras si claro uno como coleccionista bueno tiene como su idea y su mundo de en casa con su colección pero la gente que va que son tus familiares tus amigos tus hijos ven que hay hay juguetes que los adultos les tenemos algo de respeto y incluso ellos mismos preservan o sea saben exactamente con qué pueden jugar y con qué no a pesar que son tan pequeños entonces tienen unos juguetes para hacer los pedazos y los otros papá qué bonito está ese ese Darth Vader ¿no? chulo se ve muy bonito ahí en la vitrina atrás de tres capelos vidrio de seguridad qué raro ¿no? oigan para cerrar la entrevista les voy a hacer una pregunta que le he hecho últimamente a los coleccionistas porque alguna vez me la hicieron a mí y dije qué buena pregunta me parece una pregunta sensacional en el futuro digo todos vamos para allá ¿no? todos en algún momento vamos a dejar de estar en este plano existencial y yo creo que nos vamos a volver uno con la fuerza pero esa es mi idea la idea romántica ¿qué va a pasar con la colección cuando llegue ese momento? ¿qué les gustaría que pasara con la colección? pues bueno evidentemente en nuestro caso pues nuestro hijo es el que va a heredar ya esa colección de verdad y bueno pues lo que buscamos es que él también sepa el valor que tiene el esfuerzo porque lo ha estado viviendo y pues sería magnífico en algún momento que lo pudiera compartir ¿no? pero sí sería una pregunta que a lo mejor habría que hacérselo a él en unos años más es que está está interesante eso es complicado la verdad en esa parte ¿no? obviamente creo que el hecho de que bueno al ser los dos los que coleccionamos y él estar también inmerso en esto él tiene un poco la cultura del coleccionista ¿no? entonces tenemos bueno claro de que al final ahora le gusta bueno de repente sabemos no sabemos si en el futuro no le guste pero en el caso de que le guste va a poder seguir pues haciendo crecer esa colección o cuidándola de la manera adecuada y en caso de que no le guste dices bueno finalmente sabemos que no la vamos a albaratar finalmente vas a ver la manera correcta en donde poderla colocar ¿no? pero el punto es finalmente estás creando alguien que bueno está bien informado realmente de las cosas porque muchas veces pasa de que de repente uno se muere pues si tu familia o lo hereda a alguien y pues al final para ellos son plástico y cartón finalmente dicen bueno esto pues ya se va por lo que sea si me den mil pesos por todo pues ya que se vaya todo pero el punto es o sea ver esa parte ¿no? si ahora los hijos están bien entrenados para esto bien culturizados en el tema del coleccionismo obviamente tú sabes que pueden agarrar el gusto y pues querer continuar con lo tuyo con tu legado finalmente ¿qué es eso finalmente? no continuar al futuro si no pues bueno ya verán el punto pero ya están bien informados híjole ¿qué va a pasar en este momento? yo creo que todas las cosas tienen que tener un propósito estos juguetes que nosotros atesoramos ahorita ya tuvieron un propósito para un niño ahora para un adulto y esperamos que cuando no estemos nosotros aquí también tengan un propósito para nuestros hijos este propósito pues va a depender de ellos y creo que lo único que podemos hacer nosotros es educarlos darles una directriz para que les sirva o para que lo transformen en otra cosa o para que lo preserven o para que ellos se inspiren y también a lo mejor más adelante hagan su propia colección pero creo que eso es lo más importante que tenga una utilidad para todos aquellos que estamos pues cuidando estos juguetes está bueno que tenga esa trascendencia ¿qué va a pasar con la colección? bueno en estos momentos mi hijo es muy pequeño ya ve él tiene sus propios juguetes y también ve mis juguetes pero yo creo que a final de cuentas mi función como coleccionista y como papá es sembrarle el amor por los juguetes si él decide en su momento hacer lo que quiera con esa colección va a ser su colección pero va a tener toda la información para saber qué hacer con ella en el momento que él lo decida explicado y qué bonito que lo vean de esta forma porque entonces lo que estamos haciendo es pasarle esta feta a la siguiente generación y que ellos continúen con este legado ¿por qué? porque así como hay personas que lo han hecho en algún momento a lo mejor con nosotros que dicen ¿sabes qué? ya no puedo tener estas piezas en mi casa y de rematarlas o regalarlas mejor ten te las doy a ti tú cuídalas tú apapachalas tú protégelas tú presérvalas y ya después bueno ya decidirás tú es una pregunta que siempre me provoca con muchas cosas porque dices híjole qué va a pasar con todo ya por ahí estamos haciendo también la intención de crear un fideicomiso ser un 800 museo de juguetes de todos los coleccionistas abandonados para los niños pobres del coleccionismo y a ver si hacemos algo nos reuniremos y haremos en su momento pues muchísimas gracias de verdad por esta plática y sobre todo agradecer el que hayan compartido con toda la gente que pudo venir a UTC un pedacito de lo que ustedes hacen y yo creo que el cometido de provocar que algunas personas dijeran quiero coleccionar estoy viendo esto así como nosotros algún día vimos cosas dijimos quiero coleccionar yo creo que mucha gente en estos tres días llegó y dijo voy a ser coleccionista gracias a lo que vi de cada uno de ustedes muchas gracias gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y por compartir todo esto con toda la gente que no tuvo la fortuna de estar aquí pero que los esperamos en la próxima se siente que viene buenísima la próxima Luis muchísimas gracias ustedes realmente por el tiempo por la entrevista y bueno realmente es como el primer pilar para bueno comenzar para el futuro con un tipo de convención de calidad como esta que tenemos muchas gracias contrario gracias a ustedes porque la calidad de la convención en mucha medida la pusieron ustedes que se esforzaron tanto por estar aquí Carlos muchas gracias gracias a ustedes por invitarnos y por darnos la oportunidad de compartir nuestro gusto y nuestra pasión por todo esto que es padrísimo y pues yo le quiero mandar un saludo a mis hijas adiós chiquitas y nos vemos pronto en casa super ya un ratito ya lo liberamos no se preocupe ya se puede para allá Cris muchas gracias muchas gracias a ti y te agradezco por esas preguntas tan interesantes la verdad es que siempre busco de repente meter ahí jiribillas le juego a la boga del diablo a ver que pasa muchas gracias Marisol que estuvo ya en la cámara yo soy Omar Fruzzi Carrasco nos vemos la próxima en otra emisión así de estas medio extrañas a través de juegos juguetes y coleccionables bye chiquitas chiquitas